Buenos días cabrones, ya estamos en el día número 1 El anterior fue el 0, así que este no es el 2 Pero bueno, aquí tengo el vlog ya subido Y el problema es que no sé qué título ponerle No sé si se va a ver bien esto No sé qué título ponerle, no sé si se pone el día o daily Y aquí en publicidad le puse toda la publicidad que pude Y para plata, me palineo, ok no Y no sé qué cosa ponerle de título Ya veré ahora mismo, le estoy sugiriendo Le estoy preguntando, suscribete a algunos amigos A ver qué cosa me dicen Es que en sí voy a poner solamente día 1 Y creo que lo voy a poner al final día 1 o día 0 a lo mejor dicho Pero me pareció como muy común Entonces quería hacer algo más original entre comidas Pero al final no se va a poder Pero bueno, el día de hoy ya llegó Tengo que limpiar mi cocina Así que voy a poner un poco de música Y les voy a dejar un timelapse súper cabrón Ok, música lista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!